Firestorm es uno de mis personajes favoritos de DC y a mi parecer también uno de los más infravalorados dentro de esta casa editorial, especialmente su versión original de Ronnie Raymond, por lo que en este video te diré que tan poderoso es este personaje, apodado también el hombre o los hombres nucleares. Así que, ¡empecemos! Firestorm Primero que nada tenemos que recordar que el personaje de Firestorm es la fusión de dos personas, además de ser la encarnación de varias versiones de personajes en los cómics de DC. La versión original de Ronnie Raymond apareció en marzo de 1978 en el Firestorm número 1, creado por Jerry Conway y Alec Milgrow. Mientras tanto, la segunda versión del personaje fue creada en julio del año 2004, donde Jason Rush recibió el manto del personaje en el Firestorm volumen 3 número 1, siendo creado por Dan Jowley y Chris Cross. Tanto Ronnie como Jason se han fusionado con el Dr. Martin Stein para poder ser el superhéroe Firestorm, aunque en dado momento y por poco tiempo Stein también fue un solo Firestorm. También hay otra versión donde Ronnie y Jason se fusionaron para convertirse en el mismo superhéroe. En general, Firestorm no importa la versión que sea, tiene la capacidad de reorganizar las estructuras moleculares o de partículas de sustancias en cualquier cosa, creando diferentes estructuras atómicas de igual masa. Puede transmutar la composición básica de un objeto, como convertir el plomo en oro. Firestorm solamente puede crear elementos cuyo funcionamiento sea entendido por el conductor de su matriz que une los dos cuerpos. Entre sus habilidades de combate se encuentran la fuerza sobrehumana, resistencia mejorada, durabilidad y sentidos incrementados, piroquinesis siendo la capacidad de manipular el fuego a voluntad, piroquinesis nuclear, regeneración, control de densidad, vuelo, transmutación, intangibilidad, reconstrucción molecular, absorción solar, proyección de energía, clarividencia, visión de rayos X y térmica. ¡Miren el tamaño de esos huevos! La fusión de Firestorm funciona mediante una matriz que entre las dos personas sería algo así como un piloto y un copiloto. Su principal fuente de energía proviene de las energías estelares ambientales de estrellas y soles nativos. Cada usuario de la matriz de Firestorm puede acceder a un tipo de memoria ancestral que les permite acceder al conocimiento latente de los átomos del universo que componen su estructura. Eso también se traduce en una forma de visión espaciotemporal en la que el usuario de matriz puede tener visiones de vidas pasadas, presentes, futuras o alternativas dentro del multiverso DC. Con los años, el personaje ha usado agujeros de gusanos subatómicos que existen como parte de la matriz también. Este poder ha sido demasiado complejo para controlarlo, por lo tanto, ha sido muy poco confiable como habilidad para el personaje. También la velocidad de su vuelo ha llegado a niveles supersónicos en la atmósfera que incluso Jason Rush arrastró una vez a Ray Palmer Atom desde su tamaño microscópico al mundo real mientras estaba en Apokolips. Durante los cómics de los nuevos 52, la matriz de Firestorm puede compartirse a través de múltiples usuarios a la vez, pueden fusionarse y volverse más fuertes, pero más inestables también. La fusión formada entre Ronnie y Jason al usar la matriz en conjunto creó a un ser llamado la Furia, siendo la versión más poderosa de este personaje. En general, este solamente sería un resumen de todo el poder de Firestorm, porque todas las habilidades de este personaje son tan complejas, profundas y poderosas que muchas de ellas son difíciles de entender a las primeras. Finalmente, el personaje ha sido adaptado en varias series animadas y videojuegos a través de los años. También pudimos verlo en live-action específicamente dentro del Arrowverso. Pienso que la versión de Ronnie Raymond allí fue desperdiciada y muy poco profundizada. Creo que daba para mucho más y me molestó que lo mataran al final de la primera temporada en The Flash. Para luego, en la segunda temporada, introducirnos de una a su segunda versión. Cosa que, por cierto, nunca entendí por qué adaptaron a un personaje afroamericano llamado Jefferson Jackson para su segunda versión, y no a Jason Rush, que también es afroamericano. Es decir, si en el cómic ya existe alguien llamado Jason Rush siendo afroamericano, ¿por qué adaptar a otro diferente pero de la misma etnia pero con otro nombre? Fue algo bastante extraño. Esas preguntas no me dejan dormir en la noche. Ahora quiero que me digan en los comentarios qué opinan ustedes sobre el personaje de Firestone. Y bueno muchachos, este es todo el video. Espero que les haya gustado y si les gustó, les recuerdo darle like, compartirlo y suscribirse al canal si todavía no están suscritos. Además de darle click a la campanita que está en el canal para que así puedan recibir una notificación cada vez que subo un video nuevo. Espero que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!